22 horas hasta las 6 de la mañana, vamos a hacer una retención de servicio debido a que han fracasado las reuniones, las últimas dos reuniones que en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con nuestro Consejo Directivo Nacional, donde se está reclamando un incremento salarial de una cifra no remunerativa de 5.000 pesos. Bueno, transcurrida dos reuniones en los últimos 15 días, bueno, fracasaron. Entonces se resolvió comenzar hoy con esta medida de fuerza que por el momento sería hasta el día jueves, o sea, hoy lunes, martes y miércoles, de 22 a 6 de la mañana. El día jueves a las 17 horas habrá otra reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación donde allí, bueno, esperemos llegar a un acuerdo para no tener que seguir con estas medidas de fuerza. ¿De qué depende ese acuerdo? Bueno, depende de que el empresario acepte nuestro pedido. Todos sabemos, y esto corresponde a paritarias 2018 todavía que no están cerradas. Esto es una cláusula de revisión que ya está desde el acta anterior. Digamos, los empresarios ya estaban sabiendo de que esto se iba a llevar adelante. Bueno, nosotros entonces, este es un pedido que se hace y ante la negativa de ello, por razones económicas que ellos expresan, no pueden hacer frente a esto. Pero bueno, la necesidad del trabajador amerita de que tengamos que hacer este reclamo y al no tener respuesta, lamentablemente terminamos con una medida de fuerza. Decía usted que el jueves a las 17 la reunión en el Ministerio de la Nación de no llegar a un acuerdo, ¿cómo continuaría? De no llegar a un acuerdo, las medidas van a seguir de esta misma forma o incluso se pueden incrementar.